El Teatro Nacional Los trabajos iniciaron en 1904, entre crisis económicas y el estallido de la Revolución. Para 1916, la obra queda casi terminada en el exterior, pero abandonada hasta el año de 1930. El presidente Pascual Ortirubio encarga al arquitecto Federico E. Mariscal terminar el teatro. En 1932, con el apoyo de Alberto J. Pani, secretario de Hacienda, la obra se retoma, buscando que sea la sede de una institución nacional de carácter artístico y que incluyera salas para que funcionase como museo, por lo que se le cambia el nombre, deja de llamarse Teatro Nacional y se nombra Palacio de Bellas Artes. Fue concluido el 10 de marzo de 1934. En los últimos 10 años, se han remodelado sus salas, la tramoya, la acústica, la iluminación y sus cúpulas, entre otros. El Palacio es sede de importantes compañías como la Compañía Nacional de Danza, de Ópera y la Orquesta Sinfónica Nacional, entre otros. El Palacio de Bellas Artes es una de nuestras grandezas de México que brinda escenario a la vida artística de nuestro país. El Palacio de Bellas Artes